Suscríbete a mi canal ya que así no te perderás ningún video. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando subo videos. Ahora sí, comenzamos. ¡Fío! No hago nada con respecto a historias de Malvinas, sí, porque a mí me interesa muchísimo la historia de la guerra de Malvinas y particularmente traje una historia que quizás le interese escuchar de mi parte, que se trata de un hombre que pertenecía a la prefectura y tuvo, bueno, lamentablemente fue uno de los caídos en combate y, pero antes de eso, se llevó un Harrier con él. O sea, se llevó un puto avión de combate británico, ¿entendés? El tipo murió, pero se fue al infierno o donde corno sea con un Harrier. Eso no lo hace cualquiera y de eso vamos a hablar justamente hoy, pero lo vamos a hablar de una perspectiva de una persona que lo conoció y que pudo tener relación directamente con esta persona. Estoy hablando más precisamente del señor Julio Omar Benítez, de 20 años. Fue un cabo segundo de la prefectura, caído en combate y justamente es de él quien vamos a hablar en esta ocasión. Pero desde la perspectiva de una persona, como le dije, que estuvo con él, lo conoció, etcétera, de un artículo que le pertenece a la prensa. Lo tengo acá, como siempre yo imprimo las cosas para leerlo a ustedes. Así que nada, gente, nos vamos a dar mucha vuelta y vamos a comenzar con esta lectura. ¿Qué le voy a traer a ustedes de esta increíble historia de heroísmo y cumplimiento del deber de esta persona? A mí me interesó muchísimo, así que así arrancamos, gente. ¡Vamos! ¡Vamos! Luis Raúl Ibáñez, ayudante mayor de la prefectura, estuvo a bordo del guardacostas Río Iguazú. Derribó a un harrier británico y por su accionar recibió la máxima condecoración que otorga la nación argentina. Nació muy cerca del río Huayquiraró, en Libertador, departamento de esquina provincia de Corrientes. Creció en contacto con la naturaleza y, quizás, sin darse cuenta entre canoas, fue formada su firme vocación de hombre de mar. Se trata del ayudante de prefectura naval argentina José Raúl Ibáñez, que en 1982 tenía 24 años y con el grado de cabo segundo estaba destinado al guardacostas PNAG-83 Iguazú. Según el diálogo que tuvo con la revista La Prensa, Ibáñez recuerda que tras enterarse de la recuperación de las Malvinas, a las pocas horas comenzó el aislamiento y los operativos para realizar el cruce a las Malvinas. ¿Qué recuerda del viaje hacia las islas? Responde Ibáñez. Nosotros arpamos el 6 de abril desde el puerto de Buenos Aires y Gran Bretaña. Declaró el bloqueo el 12 de abril cuando estábamos próximos a 12 millas haciendo el cruce. Recuerdo la navegación con olas hasta 10 metros. Se veía casi la mitad de la hélice del guardacostas a otro. Hubo mucho trabajo de timonel. Todos los días me encomendaba a Dios, decía Ibáñez. ¿Cuál era su función en Río Iguazú? Pregunta la prensa. Ibáñez responde. Mi función era estar con las ametralladoras con las que contaba el guardacostas. Teníamos una tripulación de 15 hombres, dice Ibáñez. La prensa pregunta. ¿Cuándo entró en combate la prefectura? Fue el 1 de mayo cuando el otro guardacostas de la prefectura que estaba en Malvinas, el GC82 Islas Malvinas, fue atacado por un helicóptero inglés Sea King en la entrada próxima a Puerto Argentino, cuando éste regresaba de una misión. En ese combate quedó gravemente herido el cabo segundo maquinista Antonio Grigolato. También quiero destacar la acción del ayudante Blacker, quien cortó con una sierra en medio del ataque la cadena del ancla que había quedado calzada y así la nave pudo zafar y seguir su rumbo a Puerto Argentino. A partir del 21 de mayo, cuando las fuerzas británicas desembarcaron en San Carlos, las misiones se tornaban más peligrosas. Así es, nosotros en el río Iguazú nos encontrábamos patrullando y realizando tareas de rastreamiento con los radares cuando el mismo 21 recibimos la orden de resplegarnos a Puerto Argentino. La nueva misión fue trasladar a Puerto Darwin a 19 hombres del ejército y dos cañones 105 Otto Melara. En la madrugada del 22 partimos y recuerdo que las olas llegaban a más de 3 metros de altura. Cuando estábamos próximos a Darwin, entra por la radio la señal de alarma roja en la zona. Cuando salen a cubierta ven pasar a dos aviones ingleses Sea Harrier y entonces el capitán Olmedo toca zafarrancho de combate. En ese instante los Harrier pegan la vuelta y se largan a atacarnos. En las ametralladoras se colocan el cabo Bengo Echea y en la otra Benítez junto al suboficial Bacaro. En la primera pasada queda herido de muerte Benítez y con graves heridas Bacaro y Bengo Echea, relata Ibáñez. Pregunta la prensa. ¿Cómo vivió el trágico momento? Responde Ibáñez. Yo estaba en la sala de máquinas y recibo impactos de ametralladora del Harrier en la zona de babor que afecta al cargador de baterías, el blanco, el banco de trabajo y el cielo raso. Al pie de las escaleras el ascensor a la sala de máquinas empezó a ingresar una bocanada de agua. Era tanta la cantidad que entraba que puse a funcionar dos bombas pero no daban abasto. Entonces voy al intercomunicador, llamé al puente y justo me atendió el capitán Olmedo. Le comento la situación y me dice Dejá todo como está, abandoná la sala de máquinas que voy a tirar a la costa, relata Ibáñez. Pregunta la prensa. ¿Qué hizo? Responde Ibáñez. Yo pego la vuelta y salgo a la cubierta. Cuando estoy subiendo las escaleras y quedo en medio cuerpo, veo a Bacaro y a Bengo Echea arrastrándose y me gritaban ¡Hacelos mierda! Yo no entendía nada. Levanto la vista y veo arriba mío el avión en picada. Ahí atropello el cuerpo ya sin vida de Benítez, que había quedado encogido con la herida que tenía en el abdomen. Le saco el cinturón que lo sostenía y me pongo al frente de la cortina de la 12-7. Segundos después, comenzó a alargar una densa estela de humo. Pasó casi sobre nosotros y comenzó a perder altura, relata Ibáñez. La prensa pregunta ¿Lo vio caer al Harrier? Ibáñez responde Yo no lo vi caer al avión, pero los observadores de la Fuerza Aérea que lo vieron nos comunicaron que cayó al mar. Yo estaba aturdido por el ruido de las turbinas de los aviones. Fue todo muy rápido, cosa de segundos. El otro avión amagó para atacar por la popa, pero por suerte se fue. Cuando miro por la popa, veo levantarse el tambucho y parte de la tripulación que comenzaba a salir. Siempre pienso cuándo estuvo Dios con nosotros en esos momentos, dice Ibáñez. La prensa pregunta ¿Cómo fueron los minutos siguientes? Ibáñez responde Después de que pasó el avión, me sacudo, miro hacia tierra y veo 20 personas que corren y eran las que estaban en el puente. Ya habíamos llegado a la costa con la proa a unos 15 metros. Encallamos y el río Iguazú se amacaba. Parecía que se iba a dar vuelta. Y ahí nomás empezamos a ayudar a los heridos, relata Ibáñez. Después del combate, el guardacosta quedó prácticamente inutilizado y las dos balsas salvavidas augereadas. Los heridos fueron evacuados por un helicóptero de la Fuerza Aérea hacia Puerto Argentino. Los demás tripulantes quedaron en un islote sin salida cerca de Darwin hasta el día siguiente, el 23, cuando fueron rescatados por otro helicóptero. Sobre esas horas que pasaron, Ibáñez rememora. Por la tarde del 22, fuimos 5 a buscar el cuerpo de Ibáñez que había quedado en el guardacostas. Ya estaba duro. Lo envolvimos en una frazada y cuando estábamos bajándolos, vimos en una colina un helicóptero que bajaba. Con él, el cuerpo a cuestas, empezamos a caminar y trepar la colina. Cuando llegamos, ya habían rescatado a gran parte de la tripulación y dijeron que volverían por el resto. Esperamos, pero ese día no vinieron. Así que fuimos a buscar alimentos y frazadas al guardacostas para pasar la noche e hicimos guardia entre nosotros, un rato cada uno. En la madrugada sentimos un cañoneado naval y el ruido de aviones, relata Ibáñez. La prensa pregunta, ¿finalmente lo rescataron? Ibáñez responde, el 23 a las 11 de la mañana pasó un helicóptero argentino. Logramos que nos viera, pero nos hizo seña de que aguantemos. Cuando volvió por la tarde, nos preguntan cuánto éramos. Les decimos, 7 del ejército, 5 de prefectura y el cuerpo de Benítez. Entonces nos ordenan, dejen todos los bultos y el finado. Ahí empezó una discusión porque nosotros queríamos sí o sí llevar al camarada caído. Finalmente aceptaron. Estaban volando cuando entra la alarma roja. El helicóptero bajó, se apoyó sobre tierra y algunos lograron saltar justo en el momento que el jarre pasaba rasante por la bahía. Yo creo que si el piloto dudaba un segundo más en bajar, no la contábamos, relata Ibáñez. El hablar pausado de Ibáñez con su inconfundible tonada correntina, solo cambia cuando recuerda a su compañero caído Benítez. Su humildad, aquel camino a la verdad que despierta el respeto de sus pares y superiores, casi le impide contar que intentó atribuirle a Benítez el derribo del avión. En 1983 me proponen para recibir la cruz al heroico Valor en Combate, la máxima distinción militar que otorga la nación argentina a un combatiente. Estos hechos en los que me tocó participar, se lo quise atribuir a mi camarada que quedó herido de muerte. Pero como estaban Bacaro y Bengochea, que vieron lo que había sucedido, informaron que las cosas no habían sido como yo lo había dicho. Y ahí tuve que relatar lo que pasó. A mí no me cabe contar ese accionar. Yo sé lo que quería atribuir a nuestro camarada. Siempre destaco que si bien todo lo que luzco en mi pecho es grandioso y me reconforta, lo que más llevo en el alma son los camaradas con los cuales hemos estado juntos. Esta distinción no la logró Ibañez solo, sino que lo hizo la tripulación del guardacostas integrantes de nuestra querida institución. Rememora Ibañez con un nudo en la garganta y los ojos brillosos. La prensa pregunta, ¿cuál es el legado que le dejó la sociedad de la gesta de Malvinas? Ibañez responde, ojalá pudiera ser parte del ejemplo de lo bueno para nuestra juventud. Ser más compañeros, más confiables en todo, pero tener siempre latente que solo no somos nada. A mí me tocó estar en los barcos y ahí la unión hace a la fuerza. Hay que saber convivir y siempre por la vía del respeto, relata Ibañez. La Vía del Espíritu La Vía del Espíritu es la historia que relata Ibañez sobre el Julio Omar Benítez caído en combate con solo 20 años, cabo segundo de la prefectura, un héroe de Malvinas que recibió la máxima condecoración que puede otorgar la nación argentina a la cruz, al heroico valor en combate. Este señor, que Dios lo tenga en su gloria, muchas gracias por haber servido al país y se lo recordará por siempre por su accionar. Más allá de todas las bromas que pude haber hecho en el comienzo de este video, la verdad que es un genio el tipo. O sea, se bajó un Harrier, loco. Se bajó un puto Harrier antes de morir. O sea, me voy al infierno, pero vos venís conmigo. Es así como lo hizo este tipo con tan solo 20 años. La verdad, un genio, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. El país te va a recordar siempre. Y este video es para él y toda su familia. Mis respetos a esta persona, a ambas personas y a todos, obviamente. Este video va dedicado hacia ustedes. Si te gustó el video, muchísimas gracias por ver, reventar el botón de compartir. Acá adentro yo con mis cosas. Si quieren ver más historias malvineras, van a ver más, pero con el tiempo. No va a ser tan seguido, porque mi canal es bastante random. Puedo subir una cosa, otra. Me voy para acá, me voy para allá, me voy para el humor, me voy para lo terror, lo paranormal, las historias malvineras, las video reacciones, etc. Es así como funciona mi canal. Sin más que agregar, mi nombre es Gustavo Alegre. Estás en el canal del Justy. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Y nos veremos en siguientes videos. Bye.